Bueno, y tenemos también otra muñeca, y es Aspasia. Aspasia. ¿Cómo estás, Aspasia? Muy bien, muy contenta, muy feliz ya de estar aquí. Cuéntanos detalle a detalle, cada una de las cosas. Es porra, equipo, quién es tu equipo de trabajo, y desde luego, pues, ¿por qué? ¿Por qué la corona? Muy bien. Bueno, mi nombre es Aspasia Cárdenas, tengo 25 años, mi porra es amarilla, bienvenidos todos los que quieran estar en la porra amarilla. Y es Juan Carlos y Andrea Aguirre, los que me preparan en mis peinados y maquillaje. Tu equipo. Tú eres abogada, ¿verdad? Recenciada en Derecho, ¿verdad? Ahorita trabajo en una notaria pública. ¡Andale! ¡Dios mío! ¿Te dan permiso? Sí. ¿Qué tal? Oye, ¿por qué la corona, Aspasia? Bueno, mucho tiempo ya había querido concursar yo, y dije, yo quiero dar el 100% de mi tiempo y de mi preparación, y dije, qué mejor ya que termine mi carrera. Y es algo que anhelo con todo mi corazón, y sería un gran honor poder representar a la mujer mazatleca, la belleza de la mujer mazatleca, y el carnaval, y a todos los mazatlecos. ¡Qué bonito!